¿Qué es la energía? Lo que hay que tener en España para ser autónomo y no morir. ¿Sabe así? La capacidad que tiene un cuerpo de realizar un trabajo. A ver, yo tengo energía. ¿Por qué? Porque puedo coger la calculadora y llevarla de un estado de menos energía que es aquí a un estado de más energía que es aquí. ¿Te ha hecho daño? No. Lo dejo caer desde aquí a ver si te hace daño. Vale. Tiene más energía. Entonces, cuando la calculadora está aquí tiene una energía. Si la dejo caer y te da la cabeza te hace daño. Pero si te la dejo caer desde más para arriba hace más daño. Y cuanto más para arriba, más daño te va a hacer. La energía se transfiere entre los cuerpos. Es decir, cuando yo muevo esto para arriba, le estoy transfiriendo energía mía a esto. ¿Vale? Esto tiene más energía que yo estoy perdiendo. No es mucha, pero si lo hago muchas veces me pongo fuertecito. Bueno, con la calculadora no creo, pero con unas pesas y eso y si yo lo suelto me devuelve la energía. Lo que pasa es que la energía se le grada. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo caer y me golpea al golpearme lo único que hace es intentar mover mis moléculas y parte de la energía se pierde en forma de calor. Y eso se va al aire y ya no se aprovecha. ¿Eh? No. No. Esto no está cambiando. Si yo lo tengo así yo no estoy gastando energía. No estoy haciendo trabajo. El trabajo de esto no está cambiando. Esto tiene la misma energía siempre. ¿Por qué estoy yo gastando energía? Porque tengo que mantener mis funciones vitales. Pero no porque yo estoy aguantando esto. La unidad de energía es la misma que la unidad de trabajo. El julio. De eso el trabajo se puede medir. El trabajo que es eso como la energía final menos la energía inicial. Si yo mantengo esto es lo mismo que si yo empujo la pared. Yo puedo empujar la pared todo lo que yo quiera. Que no estoy haciendo trabajo. ¿Por qué? No. Si no se mueve no estoy haciendo un trabajo. ¿Está trabajando? No. Estoy aquí aguantando la pared. Y el trabajo también se puede medir como la fuerza por el desplazamiento. Típico problema. ¿Qué trabajo realizo al empujar una caja con una fuerza de 200 newtons durante 10 metros? por el trabajo que hago es 200 por 10 2000 y se mide en julio. Si el trabajo es fuerza por desplazamiento la unidad sería la unidad de fuerza newtons por metro. Así que puedo decir que es un julio. ¿Y si en vez de darte los metros estarían durante 10 segundos? Eso ya habría que ver el espacio que recorre haciendo cinemática pero como todavía tenemos esa cinemática. ¿Y eso me va a quedar en la sala? Claro. ¿Y es complicado? Mucho. Mucho, mucho. Súper complicado. Uh, súper difícil. Vamos a ver. Si yo te digo te voy a dar un millón de euros te voy a dar un millón de euros ¿tu pregunta es complicado bastárselo o que no? Sí, sí. No. Es que claro que es fácil igual que esto. No entiendo yo por qué la gente pregunta si algo es complicado, ¿no? No, complicado conseguir un millón igual que él. No, no. Yo te doy un millón de euros y ya está. No es complicado conseguirlo porque te lo estoy dando. Y tú te pones a pensar oh, uff, ahora tengo que gastar un millón de euros. Qué preocupación tan grande. No, pues yo te estoy dando conocimiento que vale mucho más que el dinero. No debería preocuparte, debería ser feliz. decir, hostia, qué chulo lo que voy a aprender. Donde pone fuerza igual, no, trabajo igual fuerza por distancia, por desplazamiento, y después pone n por n. La unidad de fuerza es newton y la unidad de distancia es metro. Y después pone un julio es un newton por metro. O sea, un julio es igual a un newton por metro. Un julio es el trabajo que tengo que hacer o el trabajo que hago cuando aplico una fuerza de un newton durante un metro. Por ejemplo, pongo una caja. Un julio es igual a un newton o porque ha puesto trabajo. ¿Por qué ha puesto un julio es igual a un W? No, no, esto es una n. Newton por metro. Unidades que vas a alzar. La caloría que son 4,18 julio también un julio son 0,24 calorías. Aprox. No tengo energía. No tengo energía. Gracias.